El equipo de Tini no cumplió con ustedes el contrato. Y no cumplió, no cumplió, pero es un tema, es un tema transversal, pues de hecho que teníamos a casi 25 mil personas ya esperando el concierto y no podíamos nosotros entrar a discutir aspectos legales más que respetar la decisión que ellos tomaron. Bueno Luis, te agradecemos mucho por esta aclaración. ¿Cómo se quedaron después de este show? ¿Planean hacer algo similar para el año que viene? ¿O no les gustó y no van a hacer más? ¿Qué se viene para el año que viene después de lo que dejó esto? No, dentro de una evaluación que hicimos, en nombre de la organización de la EIPO, quiero pedir públicamente disculpas. Han todos los afectados y mi corazón te digo que nos dan nuestros planes, nos dan nuestros planes que ocurra esto. Hemos pedido la disculpa correspondiente, hemos deshacido económicamente y devuelto todo el importe que han abonado. Y bueno, hemos resuelto que ahora en adelante vamos a sacar esa oportunidad, el meet and greet, ya en adelante. Y sacamos una oportunidad a los fans que le conozcan a sus artistas principales, porque realmente uno pasa como organizador, como coordinador general junto a la expo, te puedo decir que el más rato uno pasa buscando siempre que todo salga bien, de repente ocurren estas cosas y hemos decidido ya no volver a ser meet and greet ahora en adelante. Simplemente los conciertos que vendrán seguramente en el futuro y que cada uno esté en el lugar que nos responda. Y bueno, que pasemos felices y contentos como es lo que queremos, es brindar a todo el público de eso. Luis, un gran abrazo, gracias por tu tiempo al aire. A tu orden, a tu orden, a tu orden, a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Venus Media, siempre con vos.